Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciutadana Señal Informativa, la noticia, donde estés Este es un resumen informativo del día 7 de septiembre La intención de perforar un nuevo pozo de agua se ha visto afectada por falta de recursos y por los retrasos en los pagos del servicio indicó el encargado de gestión integral del agua de Ocotran Ramón Ruelas de la Mora De acuerdo con la dependencia, la empresa que anteriormente había perforado otras excavaciones cotizó que la obra necesitará una inversión entre los 3 y 4 millones de pesos en los trabajos Aunque durante hace años se ha impulsado la ley seca en las primeras fechas de las fiestas del señor de la misericordia esto para evitar complicaciones en la entrada de los gremios Los encargados de distintas licorerías señalan que pese a que es una medida necesaria los perjudica económicamente El programa mano a mano llegó a la barca luego de las gestiones del gobierno municipal ante la Secretaría de Trabajo y Previsión Social del Estado de Jalisco La iniciativa aprobará de trabajo temporal a 200 personas del municipio que se encuentren desempleadas El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado por medio de las gestiones de su similar Dejamay Realizó la primera entrega del programa Contigo el DIF para el Bienestar de las Familias Mismo que este año brindará apoyo médico y alimenticio a personas de escasos recursos No olvides seguirnos a través de nuestras distintas redes sociales Dale like y compártelo Canal 44 y Red Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Periodismo y Voz Ciutadana Señal Informativa La noticia Donde estés Dolores ... ... ... ...